¿Qué tal amigos? Buenas tardes, nosotros somos Rancho Aventura, yo soy su amigo Gesme Hernández Miren que bonito paisaje, todo lo que nos vamos a aventar caminando para que ustedes conozcan lo que es la naturaleza que todavía se vive y se tiene en los pueblos aquí en las comunidades donde si tenemos tecnología, tenemos todos los servicios básicos pero también tenemos todavía lo que es la naturaleza miren los terrenos donde la gente viene y hace sus cultivos ese es un cultivo de milpa, de maíz allá que es esas hojas que se ven al lado del árbol esas son unas matas de plátano la gente todavía aquí en el pueblo vive del campo siembra frijoles, el maíz, el plátano, la yuca, el café aquí la gente todavía va a los pocitos, a los pozos de agua, a los manantiales a traer sus garrafones de agua, sus garrafas, sus ánforas miren amigos, así como va el camino de forma recta es el camino para llegar al chorro conocido aquí en el pueblo un manantial, donde la gente pues como les decía va a traer sus garrafones de agua, las ánforas va a lavar ropa, incluso van a bañarse ahí hacia este lado vamos a caminar para llegar a otro punto, otro manantial llamado el Huatulquito no nos emociones, no es Huatulco, el Huatulquito hacia acá vamos caminando hacia el arroyo, el famoso arroyo del pueblo Huatulquito una belleza de paisaje como les decía miren una mata de plátano gente siembra, cultiva todavía, vive del campo y eso es bonito la forma en la que se vive todavía aquí en los pueblos lo que es la región de la cuenca de Huatulapa es una región muy, muy bella, una tierra muy fértil donde se da todo tipo de fruta desde el frijol hasta el chile, el plátano, la piña, la caña, el limón, las naranjas todo tipo de siembra que haga uno se va a cosechar miren, aquí es como seguimos caminando todo esto vamos a bajar, a recorrer, para poder llegar a Huatulquito el arroyo del pueblo a la poca no es un bello paisaje el árbol que es la hermosa naturaleza estos lugares donde todavía se puede respirar aire puro miren, encontramos el primer animalito, un caballo miren amigos anidamos este bello paisaje este bello lugar un poco yendo más para allá se encuentra el pozo que suministra el agua potable al pueblo donde la gente, gracias a este pozo puede tener un poco de agua en sus casas claro, como en todos los lugares también aquí en el pueblo se sufre de agua y es por eso donde la gente viene por lo general a los manantiales vamos a seguir caminando seguimos caminando amigos ya casi hemos llegado disculpe si me escucho sofocado pero cansa está el arroyito Huatulquito camina amigos estamos llegando a lo mejor no es el arroyo más grande o el más hermoso que hayan visto pero entre un paisaje tan bonito es un arroyo muy bien vistoso escuchen el ruido es el ruido de las chicharras son unos animalitos pequeñitos como de 3, 4 centímetros que si tienes suerte si los atrapas te los puedes comer te los comes asaditos miren un ave miren el ave como salió volando este es el famoso Huatulquito de la comunidad de El Nigromante ahí es donde le decía donde está el agua potable del pueblo aquí a través de la bomba los tubos pues le reparten el agua del pueblo vamos a proceder a bajar ahí está el arroyo así es como nace de allá viene vamos a retarnos un poquito más al barranco aquí nos encontramos por aquí cabe mencionar que el pueblo tiene prohibido venir a bañarse a este arroyo si sorprende a alguien dentro del agua se hace acreedor de una multa y no estamos hablando de 100, 200 pesos miren así es como llega el agua vamos a caminar ahora si no nos caemos que bonito amigos que bonito lugar escuchen el río de las chicharras escuchen amigos seguimos en nuestro recorrido amigos miren esa es la caseta donde se minimizan el agua al pueblo hay una persona encargada de dicho el derecho de trabajo hacia la comunidad como sale el agua ahí está el agua del pueblo miren es la que hace que el agua llegue hasta allá que hermoso paisaje todo lo que tuvimos que bajar y todo lo que vamos a tener que subir amigos 74 mil litros por hora es lo que está bombeando esta toda esta agua viene de una presa hasta arriba está la presa más para allá está la presa es por donde consecuencia por gravedad que hay aquí por gravedad viene aquí a la bomba y ahí arrancamos para mandar todo el pueblo de panteón a panteón de punta a punta todo el día trabaja la bomba todos están los tubos y ahí empieza a caminar el tubo a recorrer todo lo que hace el pueblo que precio tiene esa bomba que está trabajando que precio tiene esa bomba precio el puro motor cuesta 44 mil 500 costó y la bomba 35 mil estamos hablando de casi 80 mil casi 80 mil pesos nada más en esa bomba en bomba y aparte lo que es y apenas se cambia que compro el medidor el transformador va a tener un año transformador transformador de 65 kva y fácil en 440 la bomba la bomba la bomba la bomba Gracias.